Hablé con el padre Manuel, el padre Reynaldo Paz, el pastor Santiago Porta. Después de dar a conocer una propuesta a través de nuestras redes sociales y el canal RB3 en la ciudad de Río Blanco para portar en víveres y ropa para nuestros hermanos de Alamicamba, la gente de Río Blanco, Matiguaz, Diriambi, de varios departamentos de Nicaragua y también del extranjero, no dudaron en enviar víveres y ropa para nuestros hermanos de la costa Caribe Norte. La escuela San Francisco de Asís de Diriambi, donde yo soy director, va a esta escuela y pues tomamos la iniciativa de poder recolectar con todos los estudiantes. Retirando lo que la gente pudo aportar acá en la ciudad de Matiguaz. Durante dos días una comisión de 80 personas trabajaron de manera gratuita para hacer los paquetes y que todos fueran de manera equitativos. Posteriormente una comisión de 30 personas viajó al lugar para hacer la entrega. En este preciso momento estamos en este retén policial que están pidiendo los datos para que podamos ingresar. En la zona afectada recientemente por el huracán ETA, se coordinó con líderes de la Iglesia Católica, también con pastores de la unidad pastoral para llegar casa a casa con familias más necesitadas. Acá está el río Prinzapolca y un montón de islas viviendas. En total se pudo recaudar en víveres y ropa, ocho camionetadas y un camioncito, donde también la gente puso el transporte de manera gratuita. La familia refiere porque acá al río se le llevó la casa. Van a hacer la casa, no plantechos. Todavía nadie ha venido. Acá los pozos todos quedaron contaminados y aún no han sido limpiados. Entonces los hermanos de la Cruz Roja están haciendo este acto humanitario para que la población pueda obtener agua potable todo acá a la micamba. Ella es la que sale pidiendo apoyo para Río Blanco. Ah, sí, sí. Sus palabras, ya venimos hasta acá desde Río Blanco. Muchas gracias. Los frijoles que teníamos centrados, hasta los servicios, todos se lo llevaron. Cada vez que cuando traían, quedaban ahí del camino, entonces una parte agarraban. La gente más afectada, los ancianitos y ancianos, no recibían porque uno tiene que llegar a la casa. Entonces estamos muy alegres, hermanos. Los que hicieron el trabajo, hicieron muy excelente. Sentimos agradecidos con Dios y también agradecemos a La Viva, que fue el de la iniciativa para traer esta ayuda a esta comunidad necesitada. Aquí está el cariño de cada uno de ustedes, hermanos, que hicieron llegar cada donación. Y nosotros pues nos ha tocado ahora venir en nombre de ustedes a hacer esa entrega casa a casa. Se entregó también a un albergue, alimento. Así que mi gente, se hizo efectiva nuevamente ese aporte que ustedes brindan a través de una comisión representada por Río Blanco. Yo soy David Mendoza, con cámara de Otoniel Mendoza. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!